Muy buenas tardes, colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia del Consejo Gobierno de hoy, 19 de mayo de 2015. Nos acompaña en la mesa principal el señor Víctor Morales, Ministro de Trabajo, el señor Wilmer Ramos, Ministro de Economía, Industria y Comercio y el señor Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía. Iniciamos esta conferencia prensa con la presentación del informe que nos realizarán los Ministros de Trabajo, don Víctor Morales y el Ministro de Economía, don Wilmer Ramos, acerca la tendencia del mercado laboral costarricense a la estabilización y la focalización de la muestra en el desempleo. Escucharemos primero a don Víctor realizando este pequeño informe y después al señor Wilmer Ramos. Si gusta, don Víctor, hacerlo desde aquí mejor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC presentó los resultados de la encuesta continua de empleo correspondiente al primer trimestre de este año 2015. En esta encuesta se muestran un crecimiento de la tasa de desempleo que nos ubica levemente por encima del 10%. Desde luego que estas cifras no son motivo ni de alegría ni de satisfacción para nosotros, ¿verdad? El gobierno desde hace un año está trabajando y ha puesto importantísimos recursos y decisiones a favor de una política de empleo y esfuerzos institucionales y en alianza con el sector productivo, de manera particular con la unión de cámaras, para atender de una manera conjunta este tema de tanta importancia para nosotros, porque es un tema de muchísima importancia para la ciudadanía, como es fácil entenderlo. A la par de esto, nosotros sí queremos rescatar que los resultados de esta encuesta nos permiten una actitud, digamos de positivismo, nos permiten adoptar una actitud positiva, en el tanto queremos rescatar y destacar dos elementos. Uno, que se ha logrado mediante los esfuerzos públicos y privados contener o frenar, digamos los porcentajes de incremento de las tasas de desempleo que teníamos hasta ahora, ¿verdad? De manera que, como lo podemos ver en esta lámina que tenemos expuesta acá, hay una reducción en el número de personas desempleadas, comparando, digamos, trimestres, ¿verdad? A partir de un análisis interanual. De modo que, si en el tercer trimestre, del 2013 a 2014, teníamos 29 mil, luego en el cuarto 30 mil, las comparaciones del primer trimestre del año pasado y de este, nos llevan a 5 mil 700 personas. Si fueran 10, aún así nos preocupa, aún así nos parece que el tema requiere de los esfuerzos de todas y todos nosotros, gobiernos, sectores y sectores privados. Pero queremos destacar y recoger ese dato. El segundo dato que queremos, bueno, y queda claramente recogido también aquí en esta gráfica, en el sentido de que en el tercer trimestre del 2014, las diferencias, digamos que se iban acumulando, andaban por encima del 1%, y 1% para el tercer trimestre del 2014, o 1.4% para el cuarto trimestre del 2014, y la diferencia ahora se redujo al 0.3. Hay ahí una tendencia, hay ahí un dato que queremos rescatarlo, en el sentido de que los esfuerzos públicos y privados, a través de la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo que tenemos con la Unión de Cámaras, con los diferentes grupos productivos, van en esa línea, pero aún así hay una tasa de desempleo alta que tenemos que seguir trabajando intensamente para reducirla mediante el esfuerzo de todas y de todos. En segundo lugar, el otro hecho que nos parece importante, es que la pérdida de empleo, digamos, está focalizada. Tenemos en las líneas inferiores, esas líneas lo que indican, es cómo se han venido comportando distintos sectores productivos. De manera que la conclusión, los datos que arroja esta encuesta, es que en actividades como la agricultura, como la industria, como la construcción, digamos, hay un comportamiento, digamos, estable, ¿verdad? Ahí hemos estado de una manera estable. Donde hemos tenido dificultades, y lo muestra claramente la línea superior, es en la actividad comercial, ¿verdad? Que es ahí donde se han venido perdiendo empleos de manera significativa. Entonces, por ejemplo, en agricultura y ganadería se generaron 53.514 empleos, en hoteles y restaurantes 7.685 empleos, en industria manufacturera 14.207 empleos, pero en comercio se perdieron 73.282 empleos, así como en transporte y almacenamiento que se perdieron 26.673 empleos. Es decir, las pérdidas de empleos están focalizadas en la actividad de comercio y en esta otra actividad de transporte y almacenamiento, que tiene alguna relación ciertamente con la misma actividad comercial. De manera que eso queda recogido claramente en estos sectores. Entonces, reitero, seguimos trabajando, como lo hemos hecho desde el primer día, en atender este tema. El señor presidente de la República, el ministro de Comercio Exterior, representantes del sector privado costarricense, como lo sabemos todos, se encuentran en estos momentos en Estados Unidos, promoviendo la inversión extranjera directa. Los esfuerzos que estamos haciendo a través de la alianza con la Unión de Cámaras van en esa misma dirección y creo que hay señales positivas y así ha sido reconocido incluso hoy mismo por el presidente de la Unión de Cámaras, don Ronald Jiménez. Y seguimos trabajando intensamente para poder alcanzar nuestras metas en empleo y para crear oportunidades mediante esta alianza con el sector productivo de empleo para todas y todos los costarricenses, porque con los costarricenses y las costarricenses que están desempleados, el gobierno está a la par y está preocupado por eso. En este tema de acciones, entonces, en relación con el caso concreto del sector comercio, me permito rápidamente citar algunas acciones y desde luego que el señor ministro de Economía podrá profundizar. En esa línea, los ministerios de Economía y Trabajo vamos a coordinar una investigación e inspección de campo enfocada en comercio informal para combatir la competencia del leal, el contrabando y el incumplimiento de cargas sociales y tributarias. También tenemos una propuesta para reducir temporalmente la cuota de la seguridad social a las microempresas que ingresen a un proceso de formalización, esto parte de una iniciativa legislativa que el ministro podrá desarrollar. También igualmente un proyecto de ley para exonerar a esas empresas de otras cargas sociales como FODESAF, el IMAS de forma temporal. Y una propuesta para crear un régimen tributario diferenciado para micro y pequeñas empresas en el marco de la reforma fiscal que se encuentra en la Asamblea Legislativa y un proyecto para crear una agencia de innovación y desarrollo empresarial, entre otras iniciativas. Algunas de estas iniciativas son de naturaleza legislativa. Cuando tuvimos la oportunidad de comparecer ante los señores y señores diputados, planteamos nuestro interés en que se construya una agenda legislativa pro-empleo y estaremos en los próximos días solicitándole a las señoras y señores diputados la conformación de una comisión especial para que revise y analice y dictamine proyectos relacionados con el empleo, dentro de este esfuerzo mancomunado del Ejecutivo, del Legislativo, del sector privado y de los distintos sectores del país para atender esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Ministro de Trabajo. Escucharemos al Ministro de Economía, Industria y Comercio, don Huelme Ramos. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Siguiendo con esto mismo, nada más hacerle algunas cosas que deben recalcarse. Uno es, está focalizada las pérdidas de empleo en el sector comercio y en transportes, pero el agro, como decía don Víctor, creció en más de 53 mil empleos y la industria creció en más de 40 mil empleos, hoteles en más de 8 mil empleos. Esto lo que significa es que a pesar de que se han ido empresas del país, en la parte industrial, y esto debe quedar claro, las empresas que han ingresado y las empresas nacionales han absorbido tal cantidad de empleo que han logrado revertir los empleos perdidos y más bien hacer crecer en 40 mil empleos en este sentido. Lo que tenemos focalizado es un problema en el sector comercio que lo vamos a tratar ahí haciendo un estudio de mercado, a ver qué es lo que está pasando específicamente en el sector comercio, que pueden haber temas relacionados con competencia del leal, que pueden haber temas relacionados con contrabando, que pueden haber temas relacionados con concentraciones y con prácticas comerciales mucho más concentradas, que pudieran estar violentando los regímenes laborales del país. Entonces, en este sentido, es fundamental que nosotros hagamos este estudio de mercado para darnos cuenta qué es lo que está pasando específicamente en el sector empleo. Hay que recalcar otro hecho, es que en las cifras, y tal vez nos pone las cifras de la caja del Seguro Social, en las cifras de las cajas del Seguro Social, creció en 22 mil 278 trabajadores asegurados, lo que significa es que hay un incremento en el empleo formal, y casi todos los sectores tienen cifras positivas, exceptuando el comercio y las reparaciones. Esto es una cifra muy positiva, puesto que hay un crecimiento en la caja, en los que son empleos que están asegurados. Debo decir también que dentro de los esfuerzos que estamos haciendo, que ya don Víctor señalaba, está la mesa de la Alianza para el Empleo, que es en conjunto del gobierno con las cámaras empresariales, que desde el Sistema de Banca para el Desarrollo hemos estado apoyando el esfuerzo de generación de empleo desde las pymes con una mayor cantidad de operadores financieros que ya superan los 50 y que superan las colocaciones por medio de Banca para el Desarrollo de los 90 mil millones en lo que fue el año pasado y que esperamos duplicar el monto de colocaciones en este año. Eso significa más crédito para las pymes, más inclusión financiera. Recién mañana se pone en operación todo el tema de lo que son garantías mobiliarias, que viene a darle más oportunidades a los que son las pymes de ingresar a crédito de forma formal, ya dentro del sistema financiero formal. Esto es que las pymes tienen más o menos el 94% de los activos que son mobiliarios y que hoy en día muchos de ellos no se aceptan como mitigadores de riesgo y a partir de mañana ya está todo el sistema operando, que es el sistema de garantías mobiliarias. Que dentro de todo este contexto, a pesar del déficit fiscal que tiene el país, las tasas de interés, que es un instrumento fundamental en la creación de actividad productiva, han venido disminuyendo y como ustedes han visto, las tasas de interés del sistema financiero han venido ajustándose hacia la baja, lo cual es positivo. Los temas del desempleo son temas que tienen un carácter estructural, que hay que atacarlos dentro de esa perspectiva y que estamos sabiendo que el desempleo es alto, las cifras son altas, no podemos nosotros decir lo contrario en esto, pero hemos visto cómo la tasa que venía creciendo se ha atenuado y estamos logrando ya resultados muy halagadores en la mayoría de los sectores productivos, resultados en que se muestra que estamos generando mucho más empleos. Y nos vamos a focalizar ahí en las partes, en los temas, en los sectores, en que hoy en día tenemos los principales problemas. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ministro de Economía. Escucharemos al señor Ministro de Ambiente, don Edgar Gutiérrez, que nos informa sobre la directriz que va dirigida a todos los jerarcas de la Administración Solís Rivera para mejorar el desempeño e implementación de programas de gestión ambiental institucional. Muchas gracias, Stephanie. Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, dando cumplimiento a la Ley 88-39 de Sobrevisión Integral de Residuos, aprobada en el 2010, hace cinco años, junio, hace cinco años, el sector público debe dar ejemplo de acatar las disposiciones ambientales y de desarrollo sostenible vigentes. Se estableció así en esta ley el mandato de establecer programas de gestión ambiental integrales e institucionales en todo el sector público, en todo el sector público. Para ello, las instituciones deben, de acuerdo a esta directriz que vamos a firmar con el presidente, y que de acuerdo a una decisión del Consejo de Gobierno del 14 de abril del presente año, y en respuesta también a una resolución que ya la Contraloría General de la República había hecho, y motivados en la presentación que hizo el MINAE ante el Consejo de Gobierno, sobre cuál era la situación de los PGAI, que se les conoce este nombre, Programas de Gestión Ambiental Institucionales, los PGAI, decidimos de que las instituciones deben, deben establecer las comisiones ambientales institucionales, que deben elaborar y entregar ante el MINAE su respectivo programa de gestión ambiental institucional, que deben de estar al día con su implementación, y deben de entregar los informes ambientales de avance al Ministerio. Para ello es importante, y de aquí nosotros hemos apoyado a todas las instituciones públicas, dentro del programa de la Dirección General de Calidad Ambiental, de IGECA, le hemos proporcionado guías para la elaboración de estos PGAI, deben seguir los protocolos de evaluación ambiental, deben llevar hojas de registro para agua, electricidad, combustibles, papel, residuos sólidos, valorizables, deben utilizar las guías ambientales de medidas prácticas de ahorros, deben de seguir también las guías del Ministerio de Hacienda sobre compras públicas sustentables, y utilizar las plantillas del informe de avance. Esa motivación que tiene este programa, de dar ejemplo, que tenemos que ser ejemplo nosotros como sector público, en el acatamiento de las disposiciones ambientales y desarrollo sostenible que hemos establecido, hace posible que por ejemplo una institución, por darles nada más un ejemplo, como RAXA, disminuyera el consumo per cápita de agua en un 44%, o el consumo de electricidad en un 43%. Aquí estamos hablando de que la aplicación de los programas ambientales institucionales, efectivamente van a llevar a reducciones sustantivas en los presupuestos de ellas mismas. Establecimos también, o establecemos también en este decreto, en esta directriz, perdón, presidencial, un plan de contingencia, con la cual quisiéramos promover un mejor desempeño de la gestión ambiental de las instituciones que aún no han alcanzado la calificación verde. Este plan de contingencia se refiere única y exclusivamente a las instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo. Ustedes saben de que hay 229 instituciones que conforman el sector público costarricense. De estas 229, sólo 115 de ellas han presentado PGAIS, o sea, nada más el 50%. De allí que hemos tomado la decisión nosotros, el Poder Ejecutivo, de que vamos a empezar a dar el ejemplo y por eso establecemos este plan de contingencia. Y el plan de contingencia está dado para aquellas instituciones que no han cumplido aún o que están en condición de deber aún requisitos para estas, para efectivamente pasar a una posición, por decirlo de alguna forma, de calificación verde. El conjunto de estas instituciones se encuentran 15 ministerios, dentro de los cuales está, por citar algunos, agricultura y ganadería, cultura y juventud, el medio propio, ambiente y energía, que hemos fallado en algunos sectores, economía, industria y comercio, que lo teníamos, pero ya recientemente presentó su informe, educación pública, gobernación y policía, hacienda, en fin, etcétera. Son 15 ministerios que tenemos que trabajar y ponernos al día. Y la directriz da el plazo de un mes para que nuestras instituciones, nuestros ministerios atiendan lo solicitado en esta directriz y que estén participando del plan de contingencia propuesto. Para este efecto, nosotros en el MINAE, particularmente en Dijeka, establecimos en las páginas web del ministerio toda la documentación y los protocolos y las guías necesarias para que estos ministerios lo puedan utilizar y además ofrecemos el asociamiento técnico necesario para que también estos equipos institucionales procedan con la aplicación. Con esto, el gobierno de la República toma una decisión hacia el cumplimiento de la ley, tal como lo hemos prometido desde inicios de esta administración. Da un paso afirmativo sobre la vigilancia y el acatamiento de la normativa ambiental costarricense y queremos así dar ejemplo, así como fue también con la directriz de las luminarias que firmamos el año pasado, donde ya ninguna institución pública costarricense puede comprar artefactos eléctricos que no cumplan con las normas de eficiencia que han sido definidas de antemano por el laboratorio del ICE. Damos pasos firmes hacia que efectivamente la gestión pública costarricense sea eficiente en el uso de la energía y con esto creemos de que podemos cumplir a cabalidad con los preceptos que le hemos prometido a la ciudadanía desde el primer día de nuestra administración. Muchas gracias. Iniciamos, colegas, un periodo de preguntas. Buenas tardes, voy a ir anotándoles. Perfecto. Iniciamos con Andrés Martínez, R. Hoy, Monumental, y don Carlos. Buenas tardes. Don Víctor, usted habla de que ven positivo el resultado de la encuesta de INEC, pero habló de que lo ven de una forma positiva, o sea, ¿cómo lo va a sentir la gente cuando hay tantas cifras de desempleo, 72 mil en el último año en cuanto al comercio? Porque es que se dijo que lo ven de una forma relativamente positiva, ¿no? El micrófono. Dije que los resultados de la encuesta presentada hoy por INEC no son motivo de alegría ni de satisfacción, no nos alegran los resultados de esta encuesta, fue lo que dije. Sí, esa fue mi primera reacción, ¿verdad? Luego agregué que yo sí tengo que rescatar, rescatar con una actitud positiva, dos hechos de la encuesta, dos hechos. Uno, que se detuvo, digamos, ese crecimiento en la tasa de desempleo, en la comparación interanual. ¿Cómo lo podríamos observar muy claramente en una de las gráficas? Queda más claro, en la siguiente queda todavía más claro. Esa era la tendencia. O sea, teníamos un crecimiento interanual que superaba el 1%, ¿verdad? Y en esta decae al 0.3%. Yo dije, eso para mí es un dato positivo porque permítanme ponerlo de esta manera. Se está deteniendo la hemorragia, digámoslo así. En una situación de crisis como la que teníamos en el tema de desempleo, se está deteniendo. Y el segundo tema sobre el cual llamé la atención, en términos positivos, quiero decir, de comprensión para atender el tema, es que el desempleo está focalizado en el sector comercio. Eso es. Entonces, yo quiero dejar clarísimo, clarísimo, que a nosotros, al gobierno, y desde luego que de manera particular al Ministro de Trabajo, no puede parecerle positivo que tengamos 230 mil personas desocupadas. Eso es motivo de preocupación, de ocupación y de un trabajo intenso que estamos haciendo desde el 8 de mayo del 2014 que llegamos aquí y lo materializamos con el esfuerzo orientado a presentar una Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo. Entonces, agradezco la pregunta para permitir aclarar eso y que evitemos que alguno de ustedes considere que para el Ministro de Trabajo es positivo que hayan 232 mil personas desocupadas. Así que te agradezco mucho la pregunta. Usted habló también de una investigación para ver exactamente qué es lo que está pasando, para cuándo está, porque tiene que ser un tema muy urgente, imagino yo. Entonces, ¿para cuándo tendríamos resultados ya de hacer esa radiografía de lo que pasó en el último año? Sí, claro, bueno, aquí don Welmer se refirió al tema, y es un tema que además estamos tratando nosotros, trabajando, yo hice referencia a la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo, que es esa mesa de trabajo, yo agradezco, reitero, las reacciones que ha tenido el Presidente de la Unión de Cámaras, reconociendo el trabajo que estamos haciendo en ese espacio. Si hay un espacio, Unión de Cámaras-Gobierno, que llamamos Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo, hay una mesa de trabajo, que es la mesa del sector de comercio, y otra mesa de industria que coordina don Welmer, y ahí digamos que estos temas ya hemos estado trabajándolos, hemos estado indagando sobre eso, y la idea es, como bien lo decía don Welmer, profundizar y analizar. Tenemos sesión de la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo este próximo jueves, vamos a tener una presentación por parte del INEC en detalle de este informe, y precisamente queremos ahí trabajar conjuntamente con los representantes de la Cámara de Comercio, ahí participa don Víctor Ruiz, Vicepresidente de la Cámara de Comercio, este tema, centrarle ya a fondo a esta realidad que está arrojando esta encuesta, y ver entonces, bueno, qué medidas y qué acciones podemos seguir tomando, además de las medidas que ya se han estado tomando desde el Ministerio de Economía. Continuamos con las consultas, Carlos Mora, por favor. Don Víctor, insistiendo también con la pregunta del colega, cuando uno le presenta a la población estas cifras, la gente no entiende cosas como interanual y esas cosas, pero cifras reales son que un 10,1% de la población está desempleada, hace un año la cifra era de 9,8, o sea, es un 0,3% de diferencia que no está disminuyendo, también está aumentando, entonces ustedes cómo salen con un comunicado de prensa diciendo que las cifras de desempleo se están estabilizando, o sea, si no bien, no hay una disminución, tampoco el aumento es significativo, pero tampoco el desempleo se está estabilizando, como ustedes lo están diciendo en un comunicado de prensa. Sí, perdón, Víctor, y la pregunta es entonces, cómo ustedes dicen que se está estabilizando el desempleo, si las cifras no lo dicen así, ¿verdad? Y lo segundo es, ¿qué está haciendo el gobierno en ese sentido? El sector empresarial dice que 26 mil empleos fueron cesados en los primeros seis meses de este año. Estamos advirtiendo una tendencia a que eso disminuya. Todo el trabajo que estamos haciendo nosotros, el esfuerzo del gobierno sumado al sector productivo nacional, es a que estos números exactamente se conviertan en positivos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y tenemos el tema bien identificado. En actividades como agricultura, o como industria, o como construcción, turismo, estamos generando más empleos que los que se pierden. El tema está focalizado, es el segundo tema. El tema está focalizado. En comercio estamos perdiendo más de 70 mil puestos de trabajo ahí. Entonces, ahí está el tema. Ese es el tema. Bueno, si está focalizado, entonces vamos a trabajar ahí. Está en este sector que se llama transporte, estamos perdiendo alrededor de 20 mil puestos de trabajo, vamos ahí. Bueno, y en los otros sectores, donde los resultados son positivos, hay que seguir trabajando intensamente para que siga aumentando. Se los pongo de esta manera. Si en comercio no hubiésemos perdido 70 mil, sino 15 mil o 20 mil, digamos, como en otros sectores, los resultados hubieran sido positivos. ¿Me comprenden? Entonces, claro que para el ciudadano, nosotros estamos diciendo, estamos preocupados y ocupados en este tema. Ahí estamos. Por eso el gobierno definió política pública de empleo. Por eso el gobierno está trabajando con el sector empresarial. Por eso estamos trabajando con el movimiento cooperativo. Por eso estamos yendo a los cantones, a trabajar con las municipalidades, en oficinas de empleo y con los grupos productivos. Estamos en ese tema. Estamos en ese tema porque es el tema que la gente tiene en su piel. Es el tema que la gente tiene en su casa. Ni lo minimizamos, ni lo invisibilizamos, ni lo ocultamos. Estamos en ese tema. ¿Verdad? Y lo ponemos claramente. Entonces, esto, perdónenme la vehemencia, pero es que este es el tema de la gente. Este es el tema de la gente. Cuando uno ha vivido en una casa donde de pronto el tata se queda sin trabajo, uno sabe lo que es eso. Entonces, nosotros en este gobierno estamos con el tema del empleo y con el tema de la producción. Ese es nuestro tema. Y entonces, estos resultados los asumimos, pero también queremos ponerlos en la dimensión correcta. Continuamos con las consultas. Don Carlos Jiménez, después Monumental. Muy buenas tardes. Señor Ministro de Trabajo, ¿Cómo llegarle a la masa este mensaje del gobierno, esto que usted nos habla de que se está estabilizando el mercado de trabajo en contraposición de la situación real, verídica? Vemos, por ejemplo, profesionales sobrecalificados, los jóvenes a la expectativa de alguna fuente de trabajo, las ferias del trabajo son interminables, provocando esa frustración. En la clase trabajadora, ¿cómo interpretar esto? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo lo descifra? ¿Cómo lo traduce usted para entender de esta situación en materia laboral, señor Ministro? Sí, gracias, don Carlos. Cuando estamos en este concepto, no es para decir que el problema del desempleo desapareció. No estamos diciendo esto. Todo lo contrario, estamos diciendo, ahí está. Nada más que frente a una tendencia, hay una tendencia a seguir aumentando. La tendencia fuera de un 1% interanual, ya tuviéramos por el 11%. Estamos diciendo, hay una tendencia a que se estabilice. En un 10, dramático y terrible. Nosotros no queremos tasas de desempleo estabilizadas en el 10%. Ahora lo que queremos es que esas tasas empiecen a declinar y empecemos a bajar. Ese será el resultado, el esfuerzo que estamos haciendo todos desde el señor Presidente de la República, que está en estos momentos en los Estados Unidos, promoviendo la inversión extranjera directa, hasta de los grupos que se están organizando en las comunidades para desarrollar emprendimientos, o las iniciativas legales que estamos impulsando en el gobierno, o el trabajo que estamos haciendo con los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Para que podamos efectivamente poner en positivo el trabajo con la Cámara de Comercio, que acabo de decir, el trabajo con los demás sectores. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, estamos diciendo, tenemos un problema gravísimo aquí en el país, lo reconocimos desde el primer día del gobierno, el 14 de agosto se puso en la mesa una política de empleo y desarrollo productivo, y hemos estado trabajando con todos los sectores en esto. Y lo que llamamos sin desconocer el problema, estamos llamando la atención y diciendo, aquí hay datos importantes, el desempleo está focalizado en unos dos sectores, en los demás sectores los números están resultando positivos. Eso es lo que estamos diciendo. Y esos datos no los estamos inventando nosotros, son los datos de la encuesta. Y eso nos sirve para trabajar con los sectores. Y estamos diciendo, en vez de seguir aumentando, en los términos que venían aumentando, digamos, se estabilizó y ha disminuido el porcentaje de crecimiento. Eso es. Pero con absoluta sensibilidad, sensibilidad, absoluta sensibilidad, con absoluta identificación, con las familias y con las personas que tienen una situación de desempleo. Yo insisto en esto, insisto en esto, porque, de pronto, puede ser que alguien diga, el gobierno está minimizando, está invisibilizando, en el gobierno tiraron las campanas al aire, por alguna cosa, nada de eso es lo que estamos diciendo. Y si alguna palabra que yo utilicé, sirvió para que esa sensación se desarrollara, la corrijo, la corrijo, desde luego. Lo que estamos es ubicando el problema donde está, y este gobierno sigue preocupado, y ocupado en el tema, de atender el desempleo, el subempleo, y todas las dificultades propias de este tema. Monumental. Febe Cruz. ¿Qué tal, don Víctor? Buenas tardes. Bien, decía usted que siguen focalizando, y que siguen encontrando el problema. ¿No es un poco tarde, después de más de un año, seguir focalizando, diagnosticando el tema del desempleo, dónde está? Dice usted, ahora sí es bastante vehemente, al principio sí rescataba la tasa interanual, para ser un poco positivo, los empresarios insisten en que esto se veía venir, y va a seguir pasando en los próximos meses, y no hay una emergencia nacional, como lo han pedido, ya es momento de declarar una emergencia nacional, don Víctor, y el tema de la meta, de los 217 mil empleos, se están perdiendo 75 mil en un año, solamente en comercio. ¿Ustedes insisten con esa meta, con este panorama? Claro, antes de darles también, a don Vuelmer, nosotros tenemos la meta, de generar 200 mil puestos de trabajo nuevos, al final de la administración, es una meta que está en el Plan Nacional de Desarrollo, y seguimos trabajando con esas metas, nosotros no renunciamos a nuestros objetivos, cuando definimos eso, cuando definimos eso en mayo del 2014, teníamos absoluta claridad, con respecto a la realidad del mercado de trabajo costalicense, y tenemos claridad, que hay que seguir haciendo esfuerzos enormes, para que la economía siga creciendo, y para que sigamos generando oportunidades de empleo. La unión de cámaras se ha manifestado, en términos de reconocer las acciones, que el gobierno viene haciendo junto con ellos, para atender este tema, desde luego que hay temas importantes, que están en la agenda, y que tienen que ser analizados, en relación con lo que ellos plantean, en términos de tarifas de leche, etcétera, etcétera, pero hay un esfuerzo conjunto, con la unión de cámaras, para salir adelante con esto, y nosotros no, a ver, no seguimos diagnosticando, nosotros lo que estamos diciendo es, estos datos del INEC, estos datos del Instituto de Estadísticas, lo que indican, indican, que donde está concentrado, concentrado, focalizado, el tema del desempleo, es hoy básicamente en dos actividades, que son las que estamos mencionando, y las que recoge el boletín del INEC, y ustedes que estuvieron en la mañana con el INEC, las que el INEC informa, ahí están, bueno, y con esos sectores, estamos trabajando, los mismos sectores, las mismas cámaras empresariales, o la cámara de comercio, tiene distintas hipótesis, con respecto a cuáles son los problemas, cuáles son las causas, y estamos con ellos trabajándolas, que van, pues desde temas de contrabando, temas de informalidad, temas vinculados con las expectativas mismas, en el sector, etcétera, con ellos estamos trabajando en esta línea, pero bueno, vuelven a decir que, tiene una relación más estrecha, y más directa con ellos, y podría profundizar un tema. Sí, nada más para agregar, insisten ustedes en que son empleos nuevos, pero cuántos más vamos a tener que perder, y al final el balance va a ser negativo. Pero perdón, nada más termino, hay que corregir, lo que tenemos que corregir, y mantener la tendencia en los otros sectores, o sea, aquí el negocio está, en que los sectores, que están generando puestos de trabajo, y los saltos son positivos, tenemos que seguir, o sea, entonces hay que seguir fuerte en agricultura, y fuerte en turismo, etcétera, etcétera, y para que sigan generando suficientes puestos de trabajo, para que compensen, equilibren los que naturalmente se pierden esas actividades. Y tenemos que atender esa línea que está puesta aquí, ¿verdad? O sea, el panorama está claro, entonces hay que atender la parte de comercio, para que las pérdidas de empleos que se den en ese sector, no sean tan graves, que nos afecten el balance de todo el aparato productivo costalicense. Ese es el tema, así la ruta está muy clara, y estamos nosotros trabajando fuertemente en eso, preocupados absolutamente, y ocupados absolutamente en ese tema. Don Wilmer Ramos. Muchas gracias. Este tema no es un tema del desempleo alto, no es un tema que se suscita en el último año, es un tema que ha sido debate desde varias campañas políticas atrás, si se quiere hacer un poco de historia. El tema de solucionarlo es un tema que nos ocupa en el corto plazo, y que nos tiene muy, muy preocupados, y ocupados. El tema fundamental es cómo reactivar la economía en todos los sectores. Cuando uno ve las cifras desglosadas, que es lo que permite a uno hacer los análisis, se da cuenta, por ejemplo, que el sector industrial que tantas veces se nos ha dicho que estaba perdiendo empleos, porque empresas se iban, ganó 40 mil empleos más de los que habían. Eso significa un logro significativo. El sector agropecuario creció en 53 mil empleos, en hoteles creció en 8 mil empleos, y tenemos un asunto focalizado en comercio. Pero también hay que decir que entonces el tema no es un tema generalizado, es un tema que está focalizado y que hemos ido haciendo cosas bien en otras actividades, pero no también en comercio y en transportes, que están muy amarrados, que están muy relacionados. Pero esto dentro de un entorno internacional, es que tenemos que tener claro que la economía costarricense produce la mitad de lo que, o exporta la mitad de lo que produce. El principal mercado no es el mercado nacional, sino que es un mercado externo. Y si nosotros pudiéramos influenciar el mercado internacional, pues entonces, claro que sería una gran cosa, pero eso no es posible. Y entonces el entorno internacional, si vemos los indicadores de CEPAL, del Banco Mundial, etcétera, no es halagador. Ayer estaba viendo un informe de CEPAL, donde el desempleo crece en América Latina, y esto no debe ser motivo para que nosotros hagamos, sea una excusa para no hacer los esfuerzos, y no redoblar esfuerzos en Costa Rica, pero tenemos que ver ese entorno internacional, en que está inserto Costa Rica, y que es nuestro principal mercado. Entonces, para que tengamos en cuenta este otro hecho también. Gracias. Don Gerardo, y después Irina. Don Welmer, quisiera una aclaración suya, o más bien una explicación. Perdón, desde el Hospital de Niños hasta el inicio de Cuesta de Moras, San José es un mercado informal de vendedores. ¿Hasta dónde impacta esto, el comercio formal en cuanto al desempleo? Me gustaría un comentario suyo al respecto. Y a don Edgar, si nos puede sintetizar, muy sintetizado, valga la redundancia, su comparecencia ante los diputados en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Vamos a ver, hay una gran cantidad de desempleo informal que está afectando verdaderamente al empleo formal, y que junto el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, etcétera, estamos coordinados, y estamos haciendo ya las incursiones, junto con la Municipalidad de San José y otras municipalidades, porque aquí el tema no es tanto los vendedores ambulantes, el tema es quién los suple a ellos, ¿verdad? Castigar a la multitud es más complicado, pero detrás hay unos pocos que son los que están infringiendo la ley, supliéndolos a ellos, y ahí vamos a estar trabajando fuertemente en ese caso. El tema también pasa por otros temas, de cómo otro tipo de comercio, también se está sumando, digamos el contrabando, es otra de las cosas seriosísimas que tenemos acá, y ahí hemos estado, también tenemos una comisión, junto con la Cámara de Comercio, el Ministerio de Hacienda y demás, y estamos trabajando fuertemente en contrabando, y hemos logrado impactar de manera amplia el contrabando, principalmente el que venía del sur. Pero hay acciones en el corto plazo que también estamos llevando a cabo para controlar muchísimo más los puestos fronterizos, que es por donde se nos está, desde luego, por ahí es donde se nos está colando. Y entonces, el asunto es que estamos muy ocupados en esto, y es necesario también implementar muchísimo más tecnología para controlar los puestos de ingreso de mercancías. Gracias. Don Edgar Gutiérrez. Sí, muchas gracias, don Gerardo. Como ustedes saben, me interpeló la Asamblea Legislativa en tres temas específicos, tarifas eléctricas, el asunto de la pesca de los tiburones, y el aleteo, y la relación de recope con Ad Astra Rocket. En términos así muy sucintos, tengo que decir que parecían que eran temas que se habían manejado información no correcta, o sea, había habido un poco de desinformación. Por ejemplo, la invitación que me hace la Asamblea Legislativa es para que vaya a explicar por qué el recope rompe relaciones con Ad Astra, cuando el recope nunca ha roto relaciones con Ad Astra. Pues el doctor Franklin Chanking rompió relaciones porque no… o sea, él decía que él no tenía la tolerancia suficiente para guardar los tiempos de la Administración Pública para tomar decisiones, y entonces que prefería romper el convenio. Fue una instancia que me pareció interesante, donde compartí con los diputados, no solamente sobre esos tres temas, sino N temas, me preguntaron lo que ellos querían preguntarme, cosa que yo estuve dispuesto, y me pareció que fue un espacio donde hubo un intercambio de opiniones y de solicitudes de ampliación de información y que lo sentí… me sentí cómodo, me sentí, digamos, en una… en un… de nuevo, en un espacio donde me estaban solicitando o en una… de cierta forma una rendición de cuentas sobre algunos temas que me parecían a mí que era importante y que aclarara y que ampliara y que corrigiera en algunos casos algunas percepciones que los mismos diputados tenían. Así que… que me pareció que… que si la Asamblea Legislativa interpela a un ministro es porque tiene los votos suficientes, 38 votos, mayoría calificada, para… para que el ministro vaya. Quiere decir que es de interés de todos los diputados. Ustedes pudieron constatar de que varias veces se rompió el córum y al final terminó rompiéndose el córum y suspendiéndose la interpelación. A mí me parece que el instrumento de la interpelación es un instrumento político muy importante, pero muy, muy importante, pero es político. Y los diputados deberían de utilizar ese instrumento para cuando realmente sea importante pedirle cuentas a un ministro, no para que vayamos a informar sobre lo que estamos haciendo o, digamos, alguna inquietud de algún diputado. Me parece que debe ser instrumento del control político que debe utilizarse con cuidado y que, por lo tanto, no deberían de estarse utilizando para llamar cada semana o una semana así, una semana no a ministros para que vayamos a hablar. Pero bueno, eso es el poder del legislativo, ellos son totalmente independientes, tomarán las decisiones y mientras que nos sigan convocando, seguiremos yendo y explicando lo que corresponde. Espérame sentir cómodo. Irina Grajales, Canal 9. Muy buenas tardes. Don Huelven, me gustaría hacerle una pregunta. Esta mañana la Cámara de Agricultura dio una conferencia de prensa. En la conferencia ellos decían que estaban en crisis prácticamente el sector. Solo en los últimos cuatro años, según ellos, se han perdido cerca de 71 mil puestos de trabajo en el sector de agricultura y hablan de algunas exportaciones muy afectadas. Pero cuando leo el comunicado me dice usted, o no sé quién lo habrá hecho, que en este año se crearon 53 mil puestos de empleo en ese sector. Entonces, no entiendo por qué ellos hablan de que se han perdido tantos empleos y porque ustedes dicen que sí, tal vez si me puede explicar esta diferencia de argumentos que sostienen los agricultores y los que sostiene pues el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Como usted puede ver el comunicado de la Cámara de Agricultura y Agroindustria tiene cifras que compara 2010 con la actualidad. Nosotros estamos comparando un año acá. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado cuáles son las comparaciones que se hacen. El sector agrícola con los esfuerzos que estamos haciendo nosotros para fomentar la producción agrícola, cuidar mercados cuando hay competencias del leal, como hemos hecho con algunos casos y demás, el sector agrícola está en franca recuperación de empleo. Pero la comparación ahí, si usted la ve 2010-2014, ¿verdad? Entonces, desde luego que las cifras no van a ser concordantes. Lo que sí muestran es que con las acciones del último año el empleo ha crecido en 53.514 empleados. Vienen en recuperación, ellos están haciendo una comparación 2010-2014 y en ese lapso desde luego que ellos tienen razón, pero son periodos distintos los que estamos comparando y obedecen a dinámicas distintas. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias y muy buenas tardes, colegas. Gracias. 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 Gracias.